De mi tierra bella La tierra te releva, la tierra te da Te perdió del alma cuando tú no estás La tierra te empuja, de raíz y cal La tierra sufrirá si no te debes más La tierra donde naciste no la puedes olvidar Por ella tiene tus raíces y lo que dejas atrás La tierra te duele, la tierra te da Te perdió del alma cuando tú no estás Siguen los fregones, la melancolía Y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol Y cada calle que va a mi pueblo, que no querido tiene un lamento Tiene nostalgia como su voz, y esta canción que vive entonando Que la sangre sigue llegando con más fuerza el corazón La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja, de raíz y cal La tierra sufrirá si no te debes más Que arranca condenado ¡Ajua! 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 Quiero un querido ¡Ajua! Quiero un lamento ¡Ajua! Nunca lo olvido ¡Ajua! Llevo mis sentimientos ¡Sí, señor! Oigo ese grito ¡Ajua! Vivo el recuerdo ¡Ajua! ¡Ajua! Sonre en mi sangre ¡Ajua! La llevo por dentro como no San fe de mi tierra bella y santa Sufre de su amor que hay en su alma Aunque esté seco, yo lo siento Y un día regreso, yo no sé ¿Para dónde vas? ¿Para dónde digas que ya no vas? ¡Cógelo! ¡Salsa! Y siguen los negones, la melancolía Y cada noche junto a la luna Siendo aquí, retonando el sol Y cada gallo que ahorra mi pueblo Dieron quejido, dieron lamento La goza al día de su voz Me llega con fuerza el corazón La tierra se duele, la tierra será El pedido del alma cuando tú no estás La tierra se empuva, tierra y cigal La tierra suspira, si no te ve más